Por qué será de tú, aún sabiendo que eres ajena, me rompe el corazón? Me sentiste en la cama que estaba sin iris y yo, ya que en tu boca quise contigo la felicidad. Por qué será de ti, sin importarme lo que pasaría me enamoré de ti. Yo le encantó que todo tu amor se ha dueñado el corazón. No me bastaba con verte, quería que me dieras tu amor. Seguiré, pero eso no puede durar para toda la felicidad. Que buen cariño y el mío te esconden razón de infidelidad. Y que no nos sentamos expuestos a lo que dirá. Aún así, yo te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Y no me importa si todos eliminan la verdad de nuestro amor. Sólo sé que no nos queremos y nunca morré. Si te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Si te sigo queriendo con todas las fuerzas. Si te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Y no me importa si todos indican la verdad de nuestro amor. Si te sigo queriendo con todas las fuerzas de mi corazón. Solo sé que no nos queremos y nunca podré. Prepararme de ti. ¡Gracias!